Por amor del dolor que hay en cada color Sale el ardor de un calor, contamina en valor Buscador de un hilo tensor que no se rompa Donde al humano no jodan su pompa, no busquen culpa Hago esto desde que nací, no voy a disculparme Soy demasiado bueno, pero no aguanto esos nazis Reciba tanto con trece, cada uno tiene lo que merece Hace lo que le apetece, o vive en una cárcel Tú eliges el prestigio de tus dones como deputé en jefe Guardo fe en papeles de esta vida fea Que fuera cual sea, no la cambio por nao sea Esa pija me mira por encima, pues que el diablo la posea Estamos comiendo con dos manos, andando con dos naias hasta en verano Maca hasta que el Prado en cuadro Con tanto y orgulloso por poder amaros Sin compromiso, desde el sur, con descaro Voy hacia mi origen Nadie me esperará Nadie me esperará Una semana más Una puta semana más Vivo en el Mediterráneo Nada, nadie Nadie como Fraun Siendo el mismo en esto Vivo en el Mediterráneo Orgulloso de esta tierra Meloso por sembrar Abrazo en cada rincón de esta Sé que a veces cuesta Sé que a veces no está Por eso cambié preguntas Todos nos sentimos solos en algún momento Me encantaría parar el tiempo Al menos lo intento Si alguna vez Ya hace tiempo que salí de tus manos Entiendo las bulerías de la guitarra rasgada Andalucía duerme en mis brazos esta noche rajada Agujerea como mis párpados Tus párpados Son sus párpados Tus párpados Duermo en dos ojos negros Necesito respirar Beber el agua del bar Nadar en el mar En fin, vivir si nos dejan sanar Quitarnos la contaminación de esta puta vida tóxica Ver a luz, escuchar superación pública Los paz estarán llenos de corruptos Desde los hombres camellos Hasta los hombres adultos Sustituto del hombre de a pie Conductor De una vez es rápida En víspera un juez Pero no lo notas Flota el humo Como lana en tu jersey Bordando 666 Blanca lo marca Toma esta maqueta Pa' tu puta boca Y cállate ya Voy hacia mi origen Nadie me espera ya Una semana más Y no hay nada Y no hay nada Sino tú mismo eres tú Y no hay nada Y nadie Sino tú mismo eres tú Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Y no hay verdad